¡Hola! Vamos a hacer una bolsa de costura. Yo le llamo bolsa de costura, pero tú la puedes utilizar para lo que tú quieras. Como necesaria, para guardar tus maquillajes, para guardar pintura si eres pintora, para guardar lo que tú quieras. Es muy sencillita, nada más que dos partes y una cremallera con su goma espuma, que ya sabes que a mí me gusta la goma espuma, y queda así de bonita y rápida. ¡Comenzamos! El patrón lo tienes en las notas que hay debajo del vídeo. Debajo del vídeo hay un triangulito, creo que es un triangulito, que tú al pincharlo se te abre un texto y dentro del texto hay un enlace que pincha y te sale el patrón. Pues el patrón, cuando lo tengas descargado, lo imprime en una cartulina, en un papel A4, un tamaño folio, pero de una cartulina, ¿vale? Te he puesto aquí las medidas para que tenga una referencia, pero de todos modos, si tú lo imprimes a tamaño normal, te tiene que salir exactamente igual. También te quiero decir que vamos a hacer un neceser mediano. Si tú esto lo puedes achicar un poquito, te salen chiquititos, o lo puedes ampliar para que te salga más grande, y así puedes tener tres tamaños de neceser. Entonces, una vez que lo tienes en la cartulina, por allá es recortarlo. Ya tenemos el medio patrón. Si tú quieres dibujarlo en uno solo, pues ya está. A mí es que me gusta hacerlo así. Aquí pone voltear, dibujo esta parte en la tela, y volteo así, dibujo esta parte. Y así me sale totalmente simétrico. Voy a utilizar una tela exterior, que yo utilizo esta tan bonita, de anuncios publicitarios y cosas así de Francia muy bonitas, ¿ves? Y este interior que veis. Y luego necesito también goma espuma para que le dé un poquito de cuerpo al neceser. Así que, como tengo que dibujarla, prefiero siempre elegir la tela más clarita para dibujar, ¿vale? Esta que es la más clarita, aquí la voy a dibujar. O sea, que tengo la interior, la interior, la exterior, y elijo la de la interior porque es más clarita. Si fuera más clarita la exterior, pues dibujaría en la exterior. Con el pilo que se va con la plancha, pues voy a dibujar esto. Le deja un margen de costura. Entonces, dibuja esto por aquí. Esta parte de aquí baja un poco, que te sirva de referencia, para luego cuando tengas que voltear. Así. Y así. Como he dejado aquí una marca, ¿ves? Pues entonces ahí es donde coloco esto y solapo ahí un poquito. Para que vaya perfecto. Y ahora continúo. Ahora otra vez, porque son dos caras, ¿eh? Lo haces dos veces. Por aquí. Le deja su margen aquí de costura. Y dibuja el siguiente. Y así. Ya tenemos las dos partes dibujadas. Y ahora las vamos a recortar. Dejándole bastante margen. Luego siempre habrá tiempo de achicarlo. Estos picos los podemos dejar así. Luego ya se recortarán. Bueno. Pues ya tengo los dos pedazos. Y ahora voy a colocar la tela exterior. Esta era la interior en mi caso. Y ahora tengo aquí dos pedacitos de tela exterior. ¿Ves? Pues las voy a encarar. Así. Derecho con derecho. Y esta igual. Como esta tiene dibujo, también puedes pensar, a ver cómo te gusta más que vaya el dibujo. Tal vez así. Y esta, a ver. Sí, esta está bien así. Van a salir una para un lado, otra para otro. Vale. Y cuando ya tengo estas dos piezas así preparadas, pues coloco la goma espuma con la parte más brillante hacia aquí. Y esto encima. Y esto encima. Aquí una. Y aquí una. Y ahora, ya tenemos la otra. Bueno. Bueno, pues ahora ya toca coser. Vamos a coser todo el contorno por aquí. La parte que vamos a coser. La parte que hemos dibujado, ¿vale? Y le vamos a dejar aquí en la parte de abajo un hueco para luego darle la vuelta. Por aquí, por ejemplo. Hasta aquí. No es necesario más. Tampoco es tan gordo esto. Esa parte no se cose. Lo voy a recortar un poquito y le voy a poner pinzas para que se quede sujeto. Para que ahora, cuando lo cosas a máquina, no se te vayan a desplazar las telas. Así, ¿ven? Y aquí le pongo sus pinzas. Una vez que ya está así sujeto, pues entonces lo metemos en la máquina de coser con una puntailla de dos, una cosa así. Entonces empezamos por aquí, por la línea que tenemos marcada. Pinchamos un poquito más para acá. Echamos para atrás. Echamos para adelante. Y ahora ya vamos cosiendo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Luego para acá. Luego para acá. Luego para acá. Y cuando llegamos a este tope, echamos para atrás, echamos para adelante y cortamos. Porque es importante que esta parte esté muy reforzada. Porque es por donde luego se le va a dar la vuelta y si no, se nos abre la costura. Vamos a coser. Ya lo hemos cosido y ahora vamos a poner este cuadradito como es, que es así. Cada uno de ellos. Y sin cortar la tela, vamos a rebajar la goma espuma muy al filo, muy al filo de la costura. Para que cuando le demos la vuelta, no nos encontremos con mucho bulto. Vamos a hacerlo en las dos piezas. Y ahora te lo muestro. Ya le he recortado el exceso de goma espuma. Y entonces ahora vamos a hacer varias cosas. En la esquinita esta de aquí, le vamos a hacer una cuña. Acercándonos bastante, pero sin romper la costura. Pero bastante. Porque si no, cuando le des la vuelta, esta parte se queda como retorcida. ¿Vale? En las dos esquinitas estas. Así. Luego le daremos la vuelta. Y si está retorcida, ahondaremos más en el corte. Pero de primera, así. Esa es una parte. Otra. Las esquinas estas van así. Esta. Otra cosa. La parte toda la vamos a achicar un poco esa tela. Pero la parte donde le vamos a dar la vuelta, que es por aquí. Por aquí. Esta parte la dejamos un poquito más grande. Y el resto la achicamos. Y se queda así como una lengüetilla. Así. ¿Ven? Y aquí hacemos igual. ¿Ven? Con esta lengüeta. Y ahora la parte de aquí. La achicamos también un poquito. Y aquí. Y ahora con la tijera de cizá. Las partes redondas le damos para que redondee bien. Te acercas a la costura. Pero sin llegar a romperla, claro. Con la otra vamos a hacer lo mismo. Ya está todo preparado para darle la vuelta. Y antes de seguir, vemos esta esquinita. ¿Ves qué tal ha quedado? Entonces, si ha quedado bien, pues ya está. Seguimos. Si vemos que esta ha quedado bien. ¿Ves? Porque he hecho el corte muy cerca, muy cerca. Si se queda esto con arruga o retorcido, pues le da la vuelta y lo cortas un poco más. A ver, por el otro lado. Pues también ha quedado bien. Pues ahora ya he sacado esto. Una vez que ya está esto así, pues la tela esta de fuera y la de dentro, las vamos a coser. Lo podemos coser con punto escondido. O pasarle un pespunte alrededor y así de paso se nos asienta esto un poquito. De todos modos, yo voy a hacer las dos cosas. Le voy a poner un punto escondido para que se quede mal filito pillado. Y luego ya le paso el pespuntillo por aquí. Primero punto escondido. Ya sabes que el punto escondido no es otra cosa que agarrar de una tela y agarrar de otra, pero un poquito dentro. O sea, no así, no por aquí por fuera que se va a ver el punto, sino por aquí dentro, por aquí. Mira, espérate, te lo acerco. Por aquí, agarrando de esta tela y de esta tela. Y que se quede un poquito dentro. O sea, tú vas haciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y que se te quede un poco escondido. De todos modos, lo hemos puesto en la base. Esta es la parte de abajo, que se va a ver menos. Entonces tampoco te preocupes por eso. Bueno, pues vamos a cerrar los dos. Vamos a cerrar este y vamos a cerrar este. Para mí, para que sea más fácil, primero lo irbano. Porque así no se me va a mover. Y una vez irbano, ya le paso el punto. Si quieres, ahora te enseño un poquillo cómo lo hago. Yo agarro de aquí, dentro y de aquí, dentro. Sin traspasar, ¿vale? De aquí, de dentro. Por eso separo con esta uñilla, estoy separando la tela. Y de aquí, dentro, ¿ves? Voy a acercarme un poco más, a ver si es posible. Así. De aquí. Y de aquí. Y se queda aquí dentro, el punto. Aquí. Y de aquí. Así. Voy hasta este extremo y si veo que lo he hecho un poquito denso, pues le doy la vuelta. Y vuelvo a repetirlo en el otro sentido. Cuando ya hemos cerrado esto, pues le vamos a pasar por aquí un pespunte grande de cuatro. Para que estas partes se queden más asentaicas y esto no se mueva. Entonces, para que lo pille bien, primero lo irbano y luego lo coso. Irbano, así como el contorno. Y luego, cuando ya esté irbanado, una puntada de cuatro. Porque las puntadas vistas quedan más bonitas grandes. Ya le he puesto el irban y ahora lo voy a coser con el margen aquí del prensatelas y con puntada cuatro. Por aquí, así. Ya tengo las dos partes cosidas con su margen y ahora las vamos a colocar así, encaradas. Y le vamos a poner aquí dos pinzas. Una pinza aquí. Una pinza aquí, para que se sostenga aquí en el lateral. Vale. Y vamos a coser esta parte de aquí. Esto va a mano. Y va... Lo voy a poner con hilo beige, para que no se vea mucho, porque la tela así es más bien beige. Y vamos a coser uniendo estas partes, que son las exteriores, que están encaradas. Y vamos desde esta esquina hasta esa esquina. Yo siempre lo que hago es que me voy un poquito más para adelante, para que el nudo no se quede en la esquina. Y una vez que ya tengo ahí el nudo, retrocedo para atrás. Y luego ya... Es así todo el rato, es facilito. Vale. Y ahora ya me voy para allá. Con esta parte de aquí, ¿eh? Las que son las frontales, las del exterior. Esas son las que vamos a coger. Las del forro no, no se agarra. Bueno, voy a coser todo esto. Ya he cosido la base. La cremallera que le voy a poner es de 35. De 35 es desde el tope hasta la cabeza. Aquí es 35, ¿vale? Que si lo midas desde aquí a aquí es más. Pero es desde aquí a aquí. Vale. Pues ya que sé de cuánto es la cremallera, pues voy a marcar la parte de aquí 6 centímetros. 6 aquí y 6 aquí. Así. Desde aquí, desde esta esquina hasta aquí 6 centímetros. Y desde esta esquina hasta aquí 6 centímetros. Entonces vuelvo a doblar esto. Así. Le coloco aquí una pinza en el extremo. Aquí, para que no se me mueva esta esquinita. Y la pongo aquí para que no moleste. Y la voy a coser hasta aquí. Y voy a hacer como antes. Que la coso la parte exterior. Con un hilo beige, esa parte. Y aquí hacemos igual. Desde aquí hasta aquí. Aquí le pongo una pinza. Y aquí le pongo otra. Y vamos a coser solamente estos dos pedacitos. Ya he cosido estas dos partes. Mira. Y ahora toca esta. Esta parte de aquí. Para hacer la base. ¿Ves? Estaba así. Pues ahora así. Y hacemos lo mismo. Le pongo unas pincillas. Y le coso los dos exteriores. Este. Y este. Ya he cosido la parte de aquí de abajo. Y una vez que ya he colocado aquí la cremallera. Para situarla bien. Para saber lo que ocupa. Pues me he dado cuenta de que esta parte la había dejado muy cortita. La había puesto a 6. Y es mejor ponerla a 8. Así que ya te lo digo. También te lo he dicho antes con un título. Que esto es mejor 8. 8 centímetros por aquí. Y 8 centímetros por aquí. Para que ajuste perfectamente la cremallera. Pues la cremallera la vamos a colocar así. Mira. Le ponemos la cabecita aquí. Para ver dónde llega. Aquí al final. Y mejor la abrimos. La verdad es que mejor la abrimos. Y esta parte de aquí. Que es la de la cabeza. Del derecho. Bien puesta. Que no nos liemos. Pues. Contra. Esta parte de aquí. Pues la voy a colocar aquí al final. Y le voy a poner aquí una pinza. Y la voy a ir enganchando con pinzas. Y luego que esté enganchada con pinzas. Pues ya la hervano. Así. ¿Ves? Dejándole lo suficiente. Como para que luego no se enganche. Pero que tampoco salga mucho. Así está bien. Esto lo va haciendo poquito a poco. Le vas colocando aquí muchísimas pinzas. Bien. Y ahora ya lo voy a ir banar. Con un irban cortito. Para que se nos quede bien. Esa redondez que queremos mantener. Y ahora lo irbano. Y ahora lo irbano. Estour. Die. 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 ya lo he urbanado y ahora la parte de aquí de dentro para que no se nos quede así levantada la vamos a coser así por aquí y que eso no se ve porque es hilo del mismo color veis y va así al filillo y no se nota y luego esta parte de aquí con punto escondido pues también lo voy a coser si tú prefieres la máquina pues la colocas en la máquina y la coser la coser al filito para que esta parte de aquí se quede bien agarrada ¿vale? pero yo prefiero hacerlo a mano mira, ya lo he acabado cosí esto por aquí por dentro con el punto pequeñito luego por aquí dentro y luego le he quitado los urbanes y ya está, no tiene más historia como esta cremallera tiene aquí un para enganchar pues entonces le he puesto un adornito y mira que bonito queda si tú lo quieres de distintos tamaños pues en la fotocopiadora le pides que te lo agranden o te lo achiquen está gracioso hace tres uno grande, uno mediano y uno pequeño bueno pues si te ha gustado por favor dale a me gusta suscríbete y ya sabes que tenemos un grupo en Facebook que se llama Retos de Power donde vamos poniendo retos cada semana ponemos dos por si quieres apuntarte pues ya lo sabes venga hasta la próxima toda próxima 축a un 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 un